carlos tercero de inglaterra hablaba ayer a la nación tras la pérdida de la reina su madre el nuevo soberano quiso rendirle un sentido homenaje en el que destacaba la palabra amor varias veces e hizo declaraciones de compromiso que pasamos a analizar esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos el rey carlos tercero tiene 73 años y pronto cumplirá 74 el próximo mes de noviembre luego tenía tres años cuando la reina subía al trono y asumía un papel que le llevaría nada más y nada menos que hasta el 8 de septiembre de 2022 fecha en la que ha fallecido así que carlos ha tenido tiempo más que suficiente para vivir día a día el espíritu de la corona de inglaterra con el ejemplo al lado de su madre un rey a la espera que ha sido siempre pero el tiempo ha llegado la hora está aquí y lo estamos viviendo para la historia esa promesa de servicio de por vida la renuevo yo hoy con todos ustedes pronunciaba el rey carlos tercero y desgranaba un discurso en el que nombraba no sólo a su madre la reina esa del segunda pormenorizando de manera muy precisa con palabras atinadamente descriptivas todos aquellos atributos que la monarca desplegó a lo largo de su vida además nombró a su amado william y a kate nombrados príncipes de gales obsérvese el significativo detalle porque se deduce que podemos decir que el princesa de gales y no estaríamos cometiendo un error ya que se ha publicado millones de veces que sólo la princesa diana los tentó pero según las palabras del rey carlos tercero william y kate renuevan sus títulos como príncipes de gales duques de cornualles y de cambridge el título de duques de cornualles también se lo otorga a william y a catalina con la confianza de que harán un buen uso de él no olvidemos que como él mismo dijo carlos gestionó el ducado de cornualles el más importante de la corona británica junto con lancaster york y una larga lista sino que ha sido y es la mayor fuente de ingresos de la corona además resalta la frase con catalina a su lado al lado de mi heredero ambos continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones como país ayudando a que lo marginal pase a estar en un puesto central donde se le pueda prestar ayuda vital las alabanzas llegaron a su esposa camila cuyo matrimonio dura 17 años y cuya lealtad ha sido probada según él durante todo este tiempo tanto es así que esa confianza le fue depositada por la reina en vida hace tan sólo unos meses cuando mediante comunicado la reina esal segunda declaraba su deseo de que camila se convirtiera en reina consorte llegado el día y ese día queridos amigos ha llegado y carlos elogió su leal servicio y a quien describe también como mi querida esposa y es cierto que camila ha demostrado ser la roca en la que apoyarse y el reposo sentimental con el que representará la corona sin decaer curiosamente y de manera destacada el rey carlos tercero ha nombrado a su hijo harry y a su mujer con esta corta pero notoria frase de acercamiento también quiero expresar mi amor por harry y megan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero y esto que ellos amigos más bien parece un alegato un llamado al entendimiento y una declaración de amor una vez más un discurso plagado de precisión en todas y cada una de sus palabras compromiso servicio amor lealtad valores sacrificio retos promesas y gracias carlos tercero habló de amor y cariño que son dos palabras que hablan de emociones y que junto con las que describe el reinado de esa segunda expresan sus propias intenciones las que él promete cumplir en su reinado un discurso que ha construido un alegato cercano sólido y cálido con el que expresar su gratitud a la monarca que se ha ido a su madre y a los ciudadanos de su país que le aclaman porque los británicos queridos amigos quieren un rey lo han dejado claro con su apoyo y el soberano les ha correspondido inmediatamente con este discurso impecable al que personalmente no tengo pega que achacarle un 10 también quiero remarcar el significativo detalle del rey y su consorte camila al regresar a buckingham procedentes de escocia donde se le está rindiendo tributo a la reina esa segunda tras su fallecimiento y ambos descendían del auto a las puertas de buckingham para agradecer a las personas congregadas su pésame carlos tuvo ese detalle de cercanía con los británicos y todo el mundo lo vio como un síntoma positivo y señal de que el rey carlos tercero reconoce el don de la gratitud y lo practica ah 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 ah